. Un saludo para mi mamá que me está viendo por la radio. Mira, nana, tengo una abuelita adentro. ¿Saben hacer el corazón, cielo? No, a ver, no, no. Hacen un círculo, ya nada más doblan aquí un poquito, al centro. Ya que doblaron, lo agarran aquí. Esta pequeña abuelita, la pachurra, la jalan un poco, no se va a tronar. Más no se jale. Esto es para darle figura, le dan un poco de figura aquí. Un poco de figura aquí y al corazón. Es nada más jalar y como que le das un pellizquito así de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Primera. Tendré que se enfriar un globo y se me trajo. Hacen dos lobos en forma de... Venía, eso llego. Hacen dos lobos en forma de... Venía, eso llego. Eh... Después... Yo quiero un globo. Este lo vamos a hacer como para niñosauria, porque ella ya es niñosauria, no es niña, ¿verdad? Sí, este lo vamos a hacer grandote. ¿Así? No le das la conta porque no te das lo que hacen. ¿Qué le as? Claro. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Jaa. No es que te digo que... ¡Ay, qué le as! Me as! ¡Ay, qué le as! Te as, te doy a mí? ¿Pá? Me as, se me at. No, es que te digo que... Mostras, pero te van a hacer... Miren a los dos corazones así, agarren un globo con más o menos 5 dedos de aire, hacen una pequeña bolita, esto es para atarar y luego hacen esto. Eso no es bueno para hospitales, ¿están de acuerdo? Bueno, es que les dije que esto iba a ser para niña, no para niñosauria, ¿verdad? Espérame, espérame, espérame. Se quiere ir volando. Luego ya nada más lo complementarán. Este también es buenísimo y les encanta, y a veces lo guardan más que un perrito. Pon la mano así. La derecha. 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 Una flor. Ay, qué lindo. Ay, está increíble. Ay, está increíble. Tazitos de globo que ya nos hicieron para reciclar. Ahí les enseñe, cómo mueve mi corazón. Seis. Seis. Veinte. Seis. Veinte. Gracias a los dos raros. Seis. 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 ¡No, chico!